No creí, creí que contigo a mi lado Nunca me iba a conocer las penas Y al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estarás pensando en burlarte otra vez ¿Quieres volverte a reír? Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir Es lo loco que tú me brindabas Y en lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de dos caras Vete al diablo si quieres fingirme Desde mi arte lo más me faltaba Pero sin amor también se vive Ya te burlaste de mí Y estarás pensando en burlarte otra vez ¿Quieres volverte a reír? ¿Quieres volverte a reír? Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir No, no, no